Hola, bienvenidos a nuestro segundo avance de este día jueves. En instantes en Fanáticos, Diego Chavarría estuvo con nuestros amigos de Fanáticos Radio. No te pierdas lo que nos dijo. En el fútbol internacional, Xavi Hernández dejará al Barcelona al final de la temporada. Recuerda las 9.30 de la noche Fanáticos Plus por Canal 21 y también en www.megavision.com.es Fanáticos Plus por Canal 21 y también en www.megavision.es